Bienvenidos en una vez más a un video para el canal. Hoy voy a hacer algo que muchos me han estado pidiendo en los comentarios en anteriores videos. Hey Jessar, soy nuevo siendo Fly, no sé qué hacer, no sé dónde jugar, simplemente voy aquí a Nueva York y me quedo para siempre en esa ubicación porque sé que muchos me lo han recomendado y pues me salen a veces unos cuantos Shiny, a veces pues hay incursiones, la gente siempre está activa. Pero a veces no siempre es la mejor opción quedarse en el mismo lugar, siempre. Muchos dirán, pero hey, ¿es más seguro quedarse siempre jugando en la misma ubicación? Pues sí cracks, no hay tanto riesgo de baneo de estar dando tantos saltos de una ubicación a otra, pero a veces hay eventos que son temáticos. ¿Con qué me refiero? Pues muy fácil, hay eventos que solamente estarán disponibles en este caso para India, Indonesia, a veces van a estar disponibles solamente para España, México y sí o sí vas a tener que volar a esas ubicaciones para poder jugar eventos exclusivos, ya que hay zonas donde solamente aparecerán Pokémon para cada región. Y bueno cracks, este video va a ser más que todo informativo para los nuevos Fly, donde quieren aprovechar al máximo cualquier tipo de evento. Quizá también quieran buscar ubicaciones perfectas para jugar de manera adelantada, Community Days, horas destacadas, entre otras cosas. Por ejemplo, vamos a jugar un, en este caso, Community Day que ya está activo. Sí cracks, solo estoy tomando como ejemplo, ¿vale? Obviamente cuando tú veas el video quizá pues no va a estar activo este evento que es el Community Day de Poplio, que ya empezó en varios países. Como puedes ver aquí simplemente, bueno en este caso, la página de Pogo Quest te la voy a estar dejando en la descripción. Te vas a ir a eventos, ojo, selecciona la opción de día de la comunidad. Después aquí puedes ver que hay días que ya han pasado, ¿vale? Aquí dice finalizado, el de Veldum, el de Dynamo, Gumi, entre otros. Nosotros elegiremos el que ya está activo, a la vista dice inicia en. Vale cracks, y sí, ya sé que este evento, en este caso, puedes jugarlo de manera adelantada para todos los Fly. Y vamos a ver cuál es la mejor ubicación. Aquí puedes ver que en Oakland, Nueva Zelanda, va a iniciar en unos 34 minutos. Siempre te avisa de la siguiente manera. Inicia en, al lado izquierdo ves el horario, y así puedes saber cuánto tiempo esperar para así evitar el softbump. Si vas de un país a otro, te recomiendo esperar de 2 a 3 horas. Preferible solamente 2 horas si es que quieres evitar el softbump. 3 horas a más es para evitar futuros baneos. Perfecto, así que es un consejo mío. Por ejemplo, cracks, aquí vamos a ir a Kiribati. Una ubicación donde ya está activo el Community Day, en este caso de Poplio. Vamos a copiar y pegar la coordenada. Simplemente aquí en su aplicativo, Yasam, de Locachange, que ya hice videos de cómo instalar, descargar, guía completa, antibaneo, entre otras cosas. Perfecto, así que bueno, vamos a ver. Aquí te sale el mapa, no es muy grande. Antes había muchas más Poké Paradas. Pero ha sido nerfeado. Igualmente la otra ubicación aquí, que está al lado izquierdo, ya no se encuentran tantos gimnasios. Antes pues era de las ubicaciones preferidas para mí para conseguir muchos caramelos. Pero bueno, después de ese tal nerfeo, solamente quedan unas 2, 3 Poké Paradas y 2 gimnasios. Antes había mucho más. Aún así, en Community Days y horas destacadas, en este caso los días martes, pues siempre hay un spawn bastante considerable. Si es que quieres jugar de manera adelantada, conseguir unos caramelos y luego ya recién jugar en Nueva Zelanda, en Sydney, en Zaragoza, España, en Japón. Y después ya ahí hacer el Shundo Check o Rank 1 para PvP. De igual manera los Shinies en tu localidad, Nueva York, San Francisco, siempre hay un mayor spawn. Y bueno, simplemente aquí puedes ver que sí, el Community Day está activo. La página de Poco Quest te manda de manera actualizada, en este caso, todos los eventos. Bueno, en este caso hay un poco de lag, ahí vieron que la animación no me salió de manera completa. Solamente es cuestión de esperar unos cuantos segundos para que cargue la animación, ¿vale? Pero ahí bien, bueno, voy a congelar la imagen ya que me dio una cantidad increíble de experiencia. Si eres de los que necesitan maxear su cuenta, pues esta es una de las opciones las cuales pueden optar. Ya que hay Community Days y horas destacadas en las cuales los bonus son doble o triple de experiencia por captura. Simplemente por capturar cualquier Pokémon. Ojo, si está incluso activada la opción de modo excelente y AR+, si es que te sale excelente, pues la cantidad de experiencia es bastante. ¿Vale, cracks? Aquí vamos a probar con Poplio. En este caso, pues veremos ahí la captura. Uno, dos, tres. Y bueno, a huido. Vamos, ojo. Aquí puede haber probabilidades si es que tienes SoftBank. Ya saben, si no esperan las dos horas correspondientes antes de ir a otro país, pues va a pasar que todos los Pokémon huyen. Ya saben, solamente esperen dos horas. Pero mi recomendación es siempre esperar la mayor cantidad de tiempo posible para así evitar futuros carteles de baneo. Vamos a ver si ahora sí me sale, en este caso, esa notificación de cuánta experiencia puedo conseguir por una simple captura. Así que ahí está, captura del día. Y puedes ver que la cantidad obtenida fue de 4,860. Si tuviera un huevo suerte activo, esto se multiplicaría aún más. Así que aquí, con la página de PocoQuest, siempre procura revisar estas dos opciones. Número uno, la opción de día de la comunidad. ¿Vale? Aquí está. Aquí te va a notificar cuándo empieza, dónde son las mejores ubicaciones. Y asimismo, también revisa hora destacada. Por ejemplo, aquí ya han terminado bastantes. La siguiente hora destacada de Wulu. Ya saben que este es muy bueno para PvP. Es muy tanque. Y bueno, empieza en tres días, 21 horas, 29 minutos en mi localidad. Pero de manera adelantada, puedes jugar en estas otras ubicaciones. Las ubicaciones son siempre las mismas, pero son las mejores, cracks. Bueno, para resumir y no hacer muy largo el video, cracks, sinceramente a veces comentar tanto, cansado bastante. Las mejores ubicaciones para, ojo, jugar horas destacadas y Community Days son diferentes a comparación de las mejores ubicaciones para hacer raids legendarias. Número uno, la mejor ubicación para jugar de manera adelantada cualquier evento. En este caso de captura, entre otras cosas, va a ser siempre Nueva Zelanda en Oakland. Después también está Sydney. Ahí puedes ver que es una de las mejores ubicaciones para mí, sinceramente. Si quisieras jugar aún más, en este caso, Community Days, pues puedes volar aquí a Taipei. Perfecto, siempre espera de dos a tres horas para que así no tengas softball y juegues con total normalidad. Al día siguiente, pues es lo más seguro. Ya puedes volar, en este caso, en España, Zaragoza. Aquí, Parque de la Química, una muy buena ubicación. Sigue siendo la mejor opción. Vamos más abajo. Ignoremos todo esto y nos vamos a ir a Parque Ibarapuera en Sao Paulo. Perfecto. Después, más abajo puedes volar aquí a Central Park Nueva York. Posterior a ello también está la ubicación de San Francisco, ¿vale? Aquí vamos a poder apreciarla en su máximo esplendor, que se encuentra en esta opción de abajo. Pierre, 39, San Francisco. Sigue siendo de las mejores ubicaciones. Por último, si quieres aprovechar horas destacadas, así mismo como Community Days, también puedes volar, por último, a Honolulu, su Hawái. Por ejemplo, aquí ya puedes ver que esta ubicación, sinceramente, a pesar de que muchos no vuelan, porque dicen que prefieren jugar solamente en Nueva York y pegar 39, pues se pierden de lo mejor. En esta ubicación he conseguido Shundos, Legendarios, también varios Rank 1, en este caso de Metagross. Si mal no recuerdo, conseguí a último minuto mi primer Shundo, o en este caso creo que era el tercero en una cuenta de otra persona, de un Metagross. Perfecto, así que si te has perdido cualquier evento de horas destacadas, capturar Pokémon, entre otras, esta ubicación de las últimas siempre te va a salvar la vida. Ya que empieza un poco tarde, a diferencia de la zona horaria, ya sea en países de Sudamérica como Perú, Colombia, Chile, entre otros. Ya cargo el mapa y como pueden ver, esta ubicación para mí siempre será una de las mejores que me ha salvado de varias ocasiones, en las cuales, pues no puedo jugar eventos a tiempo, horas destacadas sobre todo, ya que solamente duran una hora y bueno, en este caso a veces Mankey creo que estuvo disponible hace unas cuantas semanas, depende de cuando veas el video, es muy bueno para PvP, ocupa un muy buen rango para Liga Ultra y Super, pues a veces suelen haber un spawn bastante alto para conseguir ya sea del Rank 1 al Rank 10. Si quieres conseguir buenos Pokémon para PvP, ya saben que tengo un radar y un video guía exclusivo para que sepas cómo usar dicho radar, el cual te muestra y busca dependiendo de qué filtro vayas a querer utilizar, ya sea para conseguir 100 IV, Rank 1 al 10 para PvP, Liga Super o Ultra Ball. Ahora, Yesard, dirán, ¿cómo es que funciona esa opción de buscar solamente eventos exclusivos para ciertos países? Como Indonesia, que ocurrió en este caso hace unos cuantos días, ¿vale? No sé cuándo verás el video. Varios consiguieron estos Pikachus Shinies, que bueno, son la verdad muy llamativos, sí, yo conseguí bastantes, solamente en este caso con mi método de farmeo. En este caso, la opción se encuentra, ya saben, en Zona Fly, eventos, luego seleccionan eventos locales y pueden observar que te sale Pokémon GO, City Safari, y quizá haya otro más, otro menos, se van actualizando constantemente. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo empieza? ¿Si ha finalizado o si ha empezado? ¿Y cuáles son los próximos a empezar? Por ejemplo, celebrando con Jaulucha en septiembre. Aquí pueden ver, inicia el 1 de septiembre, 10 a.m. hora local, hasta el 30 de septiembre, hasta las 8 p.m. ¿Dónde es que inicia? Pues es muy fácil, solamente en este caso en México. Aquí están las mejores ubicaciones que sugiere la página. Bueno, en este caso procura sí o sí investigar dónde es que hay muchas Pokébradas, muchos Evos, para que así la gente decida jugar en esa ubicación. ¿Vale? Aquí te salen los bonus, cuáles son, si el Pokémon que está activo va a estar disponible en Shiny, en este caso no lo va a estar, pero van a estar disponibles estos otros Matchup, Scraggy, Macujita y así. Así que ya sabes, esta página te va a ayudar muchísimo a saber cuáles son los eventos locales disponibles, exclusivos en cada país. De igual manera, ya te he dado un tip para que juegues los días de comunidad, horas destacadas, las mejores ubicaciones. Ya sabes, siempre procura esperar de 2 a 3 horas si es que vas a querer jugar varios Community Days o este tipo de eventos de horas destacadas y así aprovechar al máximo los bonus o simplemente conseguir muchos caramelos, muchos Shinies o lo que desees. Y ahora sí, cracks, sin más que decir, espero que esta guía les haya servido bastante. Ya saben que la guía de lo que a Change ya la hice hace mucho tiempo. Sin más que decir, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.